Todo pasó sin darnos cuenta Que el amor se había metido entre tú y yo De tal manera Que sería imposible Vivir el uno sin el otro Jamás lo imaginé Y de repente Me tomaste de la mano Y yo no lo podía creer Cuando por fin besé tus labios Literalmente mis zapatos Del suelo se despegaron Y todo era tan real Y de repente Dejamos de ser Solo amigos Y nos sobraron las palabras Con la mirada lo supimos Cuando nos estorbó la gente Me di cuenta que para siempre Yo quería estar Contigo Contigo Ay, cuida algo en tu labio Mi cielo Siempre te amaré Miau Luis Montero Siempre Y de repente Y de repente Me tomaste de la mano Y yo no lo podía creer Cuando por fin besé tus labios Literalmente Literalmente mis zapatos Mis zapatos Del suelo se despegaron Y todo era tan real Y todo era tan real Y de repente Dejamos de ser Solo amigos Y nos sobraron las palabras Con la mirada lo supimos Cuando nos estorbó la gente Me di cuenta Que para siempre Yo quería estar Contigo Luis Montero Siempre Mi amor